tú ayudaste a diseñarla gracias a la iniciativa diseñando mi vento tú fuiste partícipe en la creación de esta nueva vento screamer 250 pasando por diferentes etapas donde escogimos el estilo del faro tipo de llantas manubrio espejos etcétera hoy por fin conocerás la moto que tú nos ayudaste a diseñar conoce la vento screamer 250 y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una gran sorpresa es que tiene 6 velocidades para mejorar el desempeño del motor. Otro añadido importante fue la inclusión de un radiador de aceite que ayudará a que hagas viajes mucho más largos sin ningún problema. También se le agregó un monoshock para absorber las irregularidades del camino para que tengas un mejor desempeño tanto en terracería como en asfalto. Faro estilo siniestro con una gran intensidad desde fábrica, escape estilo escopeta para tener un look mucho más agresivo. Nuestros amigos de evento nos invitaron a ser de los primeros en probar y conocer la motocicleta. Así que vamos a ver mis primeras impresiones. ¡Listo! Se siente bien, la llanta delantera está bien, se siente adecuada, muy bien. Ahorita no la traemos tan rápido. El tablero me gusta la posición, me recuerda un poco a la Rocketman. Se hizo para eso, ¿no? Que la traigamos en este tipo de terrenos, ¿no? Como una verdadera Scrambler. Vamos a pasarla por el charquito. Ah, miren. La suspensión está bien. El motor es potente. Nada más que ahorita no lo traigo tan fuerte. ¡Uh, la, la! Vean, uff. Me derrapé tantito la llantita, pero sin problemas. No bajé los pies en ningún momento. Miren que atrás. Uff, se siente bien, ¿eh? Las llantas de gajos atrás le ayudan bastante. Ahorita, pues, es una impresión. Literal, son las primeras impresiones. Literal, me acabo de subir, la acabo de conocer. Pero esperen pronto el review a fondo, bien estructurado. Ya con ficha técnica. Pero, va a ser bien, ¿eh? A una Rocketman le costaría mucho trabajo hacer esto. Y esta Screamer no le está costando tanto. En ningún momento bajé los pies. Ah, para allá. En ningún momento bajé los pies. ¡Adiós! Acá me espero, entonces. Ya nos hay tomando las fotitos. Y vamos a dar la vuelta por aquí. ¡Wow! El ruido de giro es impresionante de esta moto, la verdad. El ruido de giro es muy bueno. La... 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 La posición sí cambia bastante a la de la Rocketman. Y se siente muy bien, ¿eh? Vamos a preguntarle a Stephanie cómo se siente. ¿Cómo la sientes, Stephanie? Bien. Claro. O sea, mira. Yo que soy ex usuario de la Rocket. Creo que la Rocket no podría hacerlo tan bien como lo hace esta. Yo creo. Pero, pues, vamos a seguirle. Claro que sí. Déjame, pongo bien mi... Mi rodillera. Bueno, pues, vamos a darle a esto del off-road con la screamer. ¡Uy! ¡Uy! Sí se rifa, ¿eh? Lo bueno de esto es que, en serio, no bajas los pies. En un... Te da la confianza. ¡Uy! Creo que es de las primeras veces que hago esto, bien. O sea, sin hacerlo despacito. Me está gustando esta screamer. Espero tenerla pronto como review en el canal. Vean, vamos ya. Algo acelerados. Vamos bien. Pero, ¿qué diferencia tiene? Es decir, ¡ay, es igual que una Rocket! ¡Es lo mismo que la Rocket! No, amigos. Bueno, tal vez el cuerpo y el chasis sea similar. Pero esta tiene monoshock y la Rocket tiene doble amortiguador. Esta tiene caja de seis velocidades y la Rocketman tiene caja de cinco. Esta ya tiene enfriado líquido. ¡Uy! ¡Uy! Casi nos partimos la madre. Pero lo sabemos controlar como los campeones que somos. Tiene enfriamiento líquido. Y, pues, obviamente ya viene de agencia con sliders. O bueno, es lo que me he estado percatando ahorita. Es lo que he estado viendo. Es lo que he estado viendo que trae sliders, exploradoras. Pero, pues, ha acabado nuestro test ride, amigos. Y ya le traigo algo duro, ¿eh? Ya le agarré confianza a la motito. Ya le agarré confianza. Y vamos a ver qué más pasa con esta, amigos. Pues, hemos acabado nuestras primeras impresiones con la... Con la screamer, con la gritona. No, ya me enamoré. Me enamoré, la verdad, ¿eh? Chulada, la verdad. Sí me gustó. Ya ahí tenemos unas tomas un poquito... Podemos verla. Se ve bien. Me gusta la estética, la verdad. Se ve bastante bonita. Se ve bastante bonita. Y, pues, tiene varios accesorios que... Puede que, tú dirás, como que no... No le encuentras mucha diferencia. Pero, a ver, tú arma una... Una Rocket Scrambler. Mejor ya compra la screamer. Que se comportó muy bien, ¿eh? La verdad, me encantó. Pero, bueno. Esas son las impresiones que tenemos ahorita de la screamer. Recuerden que es una moto que ustedes ayudaron a diseñar, escogiendo los componentes. Todo... Todo lo que tiene puesto. Oye, dame ray, mínimo, güey. Y ahí van los huevoneando bikers. Este... Ustedes acuérdense que ayudaron a escoger los componentes de esta motocicleta. Entonces, pues, ahí está, muchachos. Muchas gracias por los que participaron en la dinámica de Diseñando Mi Vento. Porque ahí ya tenemos la moto. Ya tenemos la moto. Me encantó, la verdad. Este... Sí se comporta muy bien en tierra. Yo creo que... Sí me la ando comprando, ¿eh? Yo creo que sí. Me encantó. Tiene un buen control. ¿Qué te pareció la moto, Alberto? Bien. Me pareció muy bien. Las llantas con esos gajos grandes le dan bastante... Como que atracción exactamente en ese tipo de caminos. No sé en la ciudad cómo vaya a estar. Será cosa de probarlas. Y bueno, amigos. Este ha sido el video conociendo la nueva Vento Screamer 250. Cuéntame, ¿te gustó? Recuerda que esta es la moto resultado de la campaña Diseñando Mi Vento. Donde tú y yo ayudamos a crear esta gran motocicleta. Estas fueron mis primeras impresiones. Así que estate atento al canal. Porque haremos el review mucho más a fondo de esta motocicleta. Probando su desempeño en un ambiente urbano. Y con la ficha técnica mucho más detallada. Y bueno, amigos. Muchas gracias por ver este video. También quiero hacer un agradecimiento a la marca Vento Motorcycles por invitarme a esta prueba y conocer la motocicleta. No olvides darle like a este video si te ha gustado. Suscríbete si no lo has hecho y pícale a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba un nuevo video. Comenta, ¿qué te pareció esta motocicleta? ¿Te gustó? A mí, la verdad, me encantó. También síganme en mis redes sociales. Aquí se las voy a estar dejando. Aquí les voy a dejar mi Instagram, que es andysdaycastillo. También pasen a la página de Facebook, que es andysdaycastillo7. Y también pasen a mi TikTok, que es andysdaycastillo. Y bueno, amigos. Esto ha sido todo por este video. Yo soy Andy Castillo. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao. Chao.